Voy a la grabación. Bienvenidos de regreso. Somos ACI curso 5, clase 4. Es el 16 de junio de 2024. Enfócate en tu respiración hasta que escuches mi voz otra vez. Gracias. 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 Ahora trae a tu mente a ese ser que para ti es la manifestación del amor, la compasión y la sabiduría insuperables. Verlos ahí contigo simplemente por pensar en ellos. Te están mirando con su amor incondicional por ti. Te sonríen con su sagrada y grandiosa compasión. Su sabiduría irradia de ellos. Ese hermoso resplandor dorado te envuelve en su luz. Gracias. 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 東én. Estamos aprendiendo que esto es posible. Así que te invito a crecer ese deseo en un anhelo Y ese anhelo en una intención. Luego regresa tu mente a ese día precioso. Sabemos que ellos saben lo que necesitamos saber, lo que necesitamos todavía aprender, lo que necesitamos todavía hacer para convertirnos en alguien que pueda ayudar a esta otra persona de una manera que sea profunda y definitiva. Así que les pedimos, por favor, por favor, enséñennos eso. Están tan felices que les pedimos que, por supuesto, acceden nuestra gratitud sobre él y queremos ofrecerles algo exquisito. Así que pensamos en el mundo perfecto que nos están enseñando cómo crear. Imaginamos que podemos sostenerlo en nuestras manos y se los ofrecemos, seguido de nuestra promesa de practicar lo que nos enseña, usando la oración de refugio. Aquí está la gran tierra, llena de incienso fragante y cubierta de un manto de flores. La gran montaña, los cuatro continentes. En mi mente, los hago el paraíso de un Buda y te lo ofrezco todo a ti. Por esta acción que cada ser vivo experimente el mundo puro. Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada. Tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada. A través del mérito que hago en compartir esta clase y lo demás. Tomo refugio hasta que todos los seres logren su despertar absoluto por el beneficio de cada uno de los demás. La fuente de todo mi bien es mi bondadoso Lama, mi Lord. Bendíceme primero para ver que llevándome a él de la manera apropiada es que encuentro la raíz misma del camino y concédeme entonces para servirlo y seguirlo con toda mi fuerza y reverencia. Bendíceme primero para darme cuenta que la excelente vida de él es tan difícil de encontrar y siempre tan valiosa. Concédeme entonces desear y nunca dejar de desear que pudiera tomar su esencia noche y día. Mi cuerpo y la vida en él son fugaces como las burbujas en la espuma marina de una ola. Bendíceme primero para recordar la muerte que pronto me destruirá. Y ayúdame a encontrar el conocimiento seguro que después de haber muerto las cosas que he hecho, las blancas o las negras y los hechos que esto me traerá, me seguirán siempre de cerca tan cierto como mi sombra. Concédeme entonces que siempre tenga cuidado para detener el más mínimo mal de los muchos males que hacemos y tratar de llevar a cabo en su lugar todos y cada bien de los muchos que podamos. Bendíceme para percibir todo lo que está mal con las cosas aparentemente buenas de esta vida. Nunca tengo suficiente de ellas. No se puede confiar en ellas. Son la puerta a cada dolor que siento. Concédeme entonces para luchar en su lugar por la felicidad y la libertad. Haz que estos pensamientos puros me lleven a observar y a recordar lo que debo hacer. Concédeme. Dar el mayor cuidado para hacer de los votos de moralidad la esencia de mi práctica. Ellos son la raíz de las enseñanzas de Buda. He resbalado y he caído en el mar de esta vida sufriente. Bendíceme para ver que cada ser viviente, cada uno, mi propia madre, ha caído también. Concédeme entonces para practicar este más alto deseo de iluminación, para asumir la tarea de liberarlos a todos. Bendíceme para ver claramente que el deseo en sí no es suficiente, porque si no estoy bien entrenada en las tres moralidades, no puedo convertirme en un Buda. Concédeme entonces una feroz determinación de dominar los votos por los hijos de los vencedores. Concédeme que gane rápidamente el camino donde la quietud y la perspicacia se unen. Uno que calme mi mente de estar distraído en objetos erróneos. El otro que analice el significado perfecto de la vía correcta. Concédeme que una vez que haya practicado bien los caminos compartidos y llegue a ser un recipiente digno, entre con perfecta facilidad el camino del diamante, el más elevado. Bendíceme para saber con genuina certeza que cuando he entrado así, la causa que me da ambos logros es mantener mis promesas y los votos más puros. Concédeme entonces cumplirlos siempre, aunque me cueste la vida. Bendíceme, luego, para comprender con precisión los puntos cruciales de ambas etapas, la esencia de los caminos secretos. Concédeme entonces practicar como el santo habla, poniendo todo mi esfuerzo y nunca dejando la práctica de los cuatro tiempos, la más elevada que hay. Bendíceme, concédeme que el guía espiritual que me muestre este buen camino y todos mis verdaderos compañeros en esta búsqueda vivan largas y fructíferas vidas. Bendíceme y concédeme que la lluvia de obstáculos, cosas dentro de mí o fuera de mí que podrían detenerme ahora, se detengan y terminen para siempre. En todas mis vidas, que nunca viva separada de mis brazos, que me deleite en la gloria del darme, que pueda lograr perfectamente cada buena cualidad de cada nivel y camino. y alcance rápidamente el lugar donde me convierta en portadora del diamante. ¿Por qué estoy leyendo esto antes de cada clase? Porque la mayor parte de esto se trata de moralidad. Y la moralidad es la conclusión con la que entendemos los detalles del karma y de cómo funciona el karma. Entonces, hay una razón. La última clase, aprendimos la definición de la virtud y la definición de la no virtud. La definición del karma neutral, si es que algo así realmente existe. La definición de la no virtud es todo lo que trae un resultado kármico que es no placentero. Es tan simple como eso, no, más allá de que sea corto tiempo o largo tiempo. En cambio, para una virtud, la definición tiene esas dos partes. A corto plazo, es algo que nos da un resultado placentero. Y definitivamente es algo que nos protege del sufrimiento al llevarnos al nirvana. Así que tuvimos esta discusión, ¿no? Es como, entonces, cualquier tipo de bondad, una virtud. Y llegamos a la conclusión de que no, no es así. ¿Eso significa que la bondad no es una virtud? O sea, la bondad hecha con un entendimiento incorrecto realmente no es virtud. Tú no dirías eso, no le diríamos eso a las personas si estuvieran recién comenzando su camino. Pero la implicación es esa. Que cualquier experiencia no placentera que tenemos es el resultado de una acción que hicimos, técnicamente bondadosa o no bondadosa, pero que la hicimos con un estado mental que cree que el yo que la está haciendo tiene una naturaleza propia. Y lo que estoy haciendo tiene una naturaleza propia y hacia quién lo estoy haciendo. No tiene una naturaleza propia. Si ese es el caso, entonces, ¿alguna vez, jamás, hemos hecho una virtud? De acuerdo a esta definición, no. Pero los lamas son tan bondadosos. Estamos intentando llevar a cabo esas bondades desde una perspectiva diferente. Entonces, dicen, no, no, está bien, está bien, has hecho virtudes. Está bien, rebosíjate en tus virtudes. Pero si realmente queremos hilar fino, toma trabajo, cambiar una bondad normal en una bondad que va a ser o que va a traer un resultado, el resultado de lograr nirvana. No solamente una experiencia placentera que se acabe. Son cosas en que pensar. Luego, el karma neutral. Ese karma que da un resultado que es diferente de estos dos. Si tienes un resultado que no es ni placentero. Que te lleva, o sea, que no es placentero y que te lleve a nirvana o que no es placentero y que te traiga un resultado no placentero, pero que se acaba, da igual. Si hay algo así diferente de algo que te traiga algo placentero o algo que te traiga algo no placentero, es karma neutral. Por lo menos eso dice la escuela Mind Only y esta que estamos estudiando. No sé, no estoy segura de que hay otras escuelas que digan eso, pero estamos estudiando estas cinco, estas cosas que son virtud. Estas cinco cosas que son virtud. Y dentro de estas cinco, las últimas dos, son dos funciones mentales. Que se consideran virtuosas. Y las palabras tibetanas son y la pregunta es la palabra tibetana para vergüenza, pena o vergüenza y para consideración. Usan la palabra vergüenza en la traducción al inglés o al español. Y yo prefiero la expresión integridad personal porque ese estado mental, lo que es ese estado mental de la integridad personal, es el estado mental que nos hace evitar cometer acciones hirientes, más allá de que nadie más pudiera saber algo de eso. Así que solamente el hecho de que yo sabría que yo hice esa acción, llevé a cabo esa acción, fue suficiente para mí para decir no, no voy a, no voy a cometer esa acción. Es integridad personal. Las llaman a pena o vergüenza. Treliu es el estado mental que nos frena de cometer acciones hirientes por nuestra consideración del impacto que pueda tener en los demás. Sea que nuestra consideración tenga que ver con que van a pensar algo malo de mí. Eso está bien. Es una consideración que te va a hacer no cometer esa acción hasta tener la consideración de cómo, cómo eso podría influenciar sus propias decisiones de comportamiento más adelante si me ven a mí hacerlo. No importa hasta dónde esté llegando nuestra responsabilidad personal en este estado mental de Treliu, la consideración. Todos tenemos ya cierta, cierta cantidad de Noxa y Treliu, porque todos tenemos cierto, ciertas reglas de comportamiento acerca de nuestras decisiones de comportamiento que ya seguimos por alguna razón. Estamos considerando si alguien más me ve a hacer esto, eso tal vez me hacen hacerlo, si nadie más me ve a hacerlo, sigo teniendo algo en el que me dicen no lo hagas. ¿Y cuál es el estado mental? Cuando estamos decidiendo acerca de una acción para hacerlo, no, estos estados mentales están presentes en nuestra toma de decisiones y ayuda que sean más intencionados y que estén presentes de una manera más sabia en el sentido de por qué estamos tratando de tener estos niveles elevados de integridad personal y consideración por los demás, porque nos van a ayudar a elegir las semillas que vamos a sembrar, que van a crear el futuro de todos los demás. Ahí me salte un poco las escuelas. Entonces, la última pregunta es, nombra las diez no virtudes separadas por las tres puertas y cuáles serían las buenas acciones, entonces, las acciones virtuosas, las diez virtuosas. No hablamos de eso en clase y no está en la lectura. Si aplicamos nuestra comprensión, nuestro entendimiento de lo que acabamos de hacer, de lo que hemos hecho hasta ahora, sería, bueno, ¿qué es lo opuesto de la no virtud? Y hay un espectro grande, que es lo que podría ser lo opuesto. Hay tres no virtudes básicas que hacemos a través de nuestras acciones físicas. Nati, creo que sabes estas tres, ¿verdad? No porque las hayas hecho, pero no matar, no robar y no tener una conducta sexual inapropiada. ¿Estás diciendo que la no virtud es no matar? No, sí, no, no, la no virtud sería sexual misconduct. Sí, la no virtud. Entonces, ¿cuál sería la virtud? La virtud es salvar la vida. ¿Cuál sería la virtud, entonces? La virtud sería salvar la vida, que es un poquito diferente que no matar, ¿verdad? Una cosa es no matar y es diferente proteger la vida y es algo diferente directamente ir y salvar una vida. ¿Cuántas oportunidades tenemos de realmente directamente salvar una vida? ¿Cuántas veces has visto a alguien, no sé, flotando en el río y que pudiera saltar y agarrarnos? No, tal vez para nosotros jamás va a suceder de esta manera, pero salvamos una vida cuando pasamos por las, saltamos las hormigas que vemos caminando así, sí, lo hacemos. Podríamos haberlo ignorado y pisarlas, pisarlas o pasar por ahí o podemos verlas y decir, oh, hormigas, no las voy a matar. Eso es proteger la vida. ¿Qué tal frenar completamente en la línea que dice parar en el tráfico? Eso es proteger la vida, ¿verdad? Porque entonces evitas chocar con otros autos, con personas que están caminando, peatones, y eso fue simplemente frenar en el cartel de frenar, pero estamos protegiendo vida mucho más de lo que sabemos. Y todavía lo queremos hacer más conscientemente para estar activamente practicando lo opuesto de la no virtud. Porque hemos hecho la no virtud muchas veces antes. Entonces, al hacer lo opuesto, no solamente estamos evitando más esto, pero también estamos sembrando semillas que están negando esas no virtudes. Estamos haciendo los opuestos. Bien, ok. No matar, no robar. Lo opuesto de no robar, ¿qué sería? Destroying property for somebody else's property. Dar, compartir. It would be protecting others' property. Oh, yeah. Being so safe. Proteger la propiedad ajena. $10,000 computer in your care. Sí, lo opuesto sería proteger la propiedad de los demás. O sea, la gente sabe que no te vas a llevar sus cosas, que no lo vas a empeñar, no lo vas a usar a romper, vas a cuidar la propiedad de los demás. No conducta sexual inapropiada. ¿Qué será? Honrar las parejas de los demás. No solamente las relaciones o las parejas sexuales, sino la otra compañía tiene este empleado que es súper bueno. Me encanta y realmente quiero que venga a trabajar para mi compañía. Así que voy a encontrar una manera para que ese empleado venga a mi compañía porque si hago eso estoy separando una sociedad. Entonces, ¿qué significa que nunca voy a poder contestar los mejores empleados? No. Al no robar ese empleado de tu competencia, vas a tener a tu mejor empleado. De hecho, vas a lograr tener mejores empleados de lo que es y jamás va a ser. La siguiente semana, tal vez, tal vez no, pero en algún momento, eventualmente, porque tú honraste y protegiste la sociedad y la relación entre otros. Tus relaciones, tus sociedades, parejas, van a funcionar. Cualquier tipo de relación. Cuatro de el habla. ¿Qué le gustaría darme las cuatro no virtudes que hacemos a través de nuestra habla? Mentir, habla que divide, habla dura. ¿Y qué sería lo opuesto de esos? Habla inútil. ¿Qué sería lo opuesto de esto? Hablar con la verdad, hablar para unir a las personas, hablar gentilmente, y who's speech? Y hablar de cosas que son importantes. Hay una película chistosa que se llama La invención de la mentira. es sobre un mundo en donde la gente no podía mentir. No existe la mentira. Y termina no siendo lo que uno creería, pero de hecho, todo el mundo simplemente dice lo que sea que les pasa por la mente en el momento. Son completamente desinhibidos, no tienen barreras sociales de ninguna, ningún tipo, solo dicen todo lo que piensan, y es horrible. una persona le dice a otra persona, ese vestido te queda horrible. El que lo escucha lo toma como necesidad porque esperas que las personas te digan. Básicamente es muy feo. Y luego alguien por algún tipo de radiación de algún lado por alguna razón él dice una verdad, él dice en el banco, él dice que tiene dinero en el banco y el que está y dice ay bueno mi computadora no anda pero si tú dices que tiene el dinero lo toma, él le da el dinero y ahí es como que se le prende algo y cambia su cerebro y se da cuenta de que él sí puede inventar cosas y la gente le va a creer y claro todo crece y se meten muchos problemas. Es una película como tontona pero es algo que realmente tenemos que pensar. Podemos ser honestamente 100% honestos y todavía ser bondadosos o amables. es un gran arte. Luego tenemos tres de la mente. I thought Allie was unmuting herself but she took away her video. Claire, you know the three of mind please. Claire, tú conoces los tres de la mente. Desear a pegarse cuando queremos algo que alguien más tiene o está logrando entonces es como celos y la otra es o sea la buena sería estar feliz cuando alguien recibe lo que quiere o algo bueno. Segundo es mala voluntad es cuando le deseamos a una persona que algo más le sucede y lo opuesto es cuando tenemos compasión con los demás cuando están pasando por una situación problemática. Lo último es visiones incorrectas que es pensar que las cosas están viniendo desde su propio lado o del lado positivo sería visión correcta que significa que las cosas no tienen naturaleza propia. Ok. El primero de las diez no virtudes está hablando de no tener apego deseo es una de las principales afecciones mentales pero el término que es como codicia es diferente es la traducción exacta pero pero los celos la envidia se parece un poco más moderno o sea pero en realidad la codicia es como el estado mental que debemos tener seguido para calificar dentro de los diez las diez no virtudes es estar un poco feliz cuando alguien más recibe algo que nosotros creemos que merecemos y lo opuesto es estar feliz de que el otro tenga éxitos más allá de que nosotros queramos ese éxito no es estar feliz por los demás y es muy muy difícil hacerlo para muchos de nosotros estar felices porque alguien le está yendo mejor que a nosotros luego la mala voluntad es estar feliz cuando alguien le pasa algo malo y eso se relaciona con aquellos que no nos caen tan bien y capaz que nos hace sentirnos un poco contentos de que eso les pasa o hasta incluso como celebrar y como que querer venganza o revancha porque alguien me hizo algo malo la última es visiones incorrectas visiones incorrectas no es pensar que las cosas tienen naturaleza propia pero aquí están una de las diez más importantes la visión incorrecta es no creer que nuestro comportamiento nos traen consecuencias personales y es un poco chistoso todos creemos que nuestro comportamiento nos trae consecuencias pero creemos que las consecuencias son lo inmediato que pasa después quiero comer quiero un almuerzo entonces pienso que hacer el almuerzo es lo que creo ese almuerzo que está ahí para que yo lo coma lo opuesto sería no creer eso que parece más bien como visión incorrecta no fue de la almuerzo que acabo de hacer el almuerzo que acabo de hacer no viene del almuerzo que acabo de hacer viene de haber viene de haberle hecho el almuerzo a otra persona y si yo no comparto ese almuerzo con alguien o no le doy a más personas entonces ya no voy a tener entonces este significa que yo no creo este pensamiento incorrecto es que yo no creo en que lo estoy haciendo ahora afecto mi futuro o lo que me va a pasar en el futuro no entendemos correctamente cómo nuestras acciones crean el futuro eso es lo que porque decidimos nuestras acciones para obtener lo que queremos y elegimos las actitudes incorrectas y lo peor de todo es que la mayor parte del tiempo pareciera que funciona las veces que no funciona nos inventamos excusas de por qué nos funcionó en lugar de pensar no a ver espero tú darle la vuelta al auto para aprender el auto no siempre si una sola vez de 200 mil le doy vuelta y no funciona significa que no funciona lo que significa que todavía creemos que darle la vuelta al auto es lo que hace que el auto empiece pero no cree que haberle dado haber llevado a la gente antes es lo que realmente hace que la llave prenda al auto ven es algo pero es esta responsabilidad personal sobre la creación de mi experiencia no creer que ese es el caso es lo octavo de las 10 no virtudes así que lo opuesto es esta visión correcta que sabe mis acciones ahora 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 están creando las circunstancias de mi futuro sin excepción esa es visión correcta pero hay mucho más que se relaciona a la visión correcta ok todo esto es acerca de qué es a lo que nos 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 hablamos del término karma lo que nos referimos es al movimiento de la mente y lo que motiva lo que me motiva a pensar decir y hacer y luego decimos que algunas de esas cosas que estoy motivada a hacer son algunas virtudes y otras no algunas virtuosas y otras no virtuosas y es no determinamos que la acción sea virtuosa o virtuosa no está determinado por la acción en sí sino que está determinado por el resultado que voy a conseguir esa acción resultado que no voy a obtener hasta mucho tiempo después de haber hecho la acción tal vez tanto tiempo después que ni siquiera me acuerdo haber hecho esa acción en ese caso pienso que estoy obteniendo estas experiencias o un jefe que me está gritando y eso es lo que está haciendo es creando este sentimiento no placentero cuando en realidad no puede ser verdad y aprendemos aprendemos eso necesitamos aprender para llegar a la conclusión de que no puede ser así y aprendemos todos los detalles pequeños para entender cómo es que funciona esto del movimiento de la mente y lo que motiva para que entonces podamos tener más información a nuestra disposición para ayudarnos a tomar decisiones más sabias hasta que podamos experimentar directamente la causa resultado y su correlación directa a través de nuestras experiencias y eso no va a suceder hasta que estamos omniscientes y cómo me voy a ver a mí misma omnisciente es que tengo que limpiar mi karma purificar y crear mérito entonces quiero aprender lo más que pueda estos detalles del funcionamiento del karma las consecuencias kármicas y todos estos detalles acerca de cómo pensar en los resultados kármicos entonces consecuencias y resultados estamos usando esos dos términos de manera como sinónimos la consecuencia de nuestras acciones son los resultados que obtenemos entonces hay muchas diferentes maneras de considerar los resultados kármicos pensar en ellos no me refiero en esta acción trae este resultado vamos a llegar a esa parte pero todos los diferentes factores en la consideración acerca del resultado kármico no los veo a todos pero la mayoría sí una manera una cosa que necesitamos saber acerca de consecuencias kármicas es el periodo de tiempo la brecha de tiempo en el que pueden ocurrir y esto ya lo escuchamos una vez pero vamos ahora a escucharlo con más detalle Tom Gyorgy Leng le es karma que vemos Tom es ver es como el camino del ver Tom Tom Gyorgy Leng el karma cuyo resultado vamos a ver lo que significa es que hay ciertas acciones que podemos llevar a cabo en esta vida de las cuales vamos a recibir el resultado kármico en esa misma vida eso es posible es la base de las enseñanzas del camino del diamante es como hacer primicias kármicas tan poderosamente que se cocinen y florezcan o sea que se termine su cocción en esta misma vida segundo segunda categoría de la brecha de tiempo en la cual el karma puede crecer es quien es quien nunca había visto esto como una palabra así está en mis notas pero la voy a separar porque así se ve más al ser lo que conozco tiene niongyor guine esto significa después de que nacemos niongyor significa experimentar es el karma que experimentamos después de haber nacido significa en la vida que sigue digamos que hicimos alguna acción nuestra vida inmediata pasada y lo hicimos con ciertas características y cualidades involucradas en eso entonces esa semilla o serie de semillas es tal que florece en esta vida probablemente algunas o algo o mucho tal vez lo que experimentamos experimentamos en esta vida es de semillas de nuestra vida pasada y niñata como podemos saber no lo podemos saber como seres diferentes ordinarios pero entender este principio es sí que van a influenciar mi próxima vida la cicla que sigue es como llevar nuestro comportamiento un poco más cerca mejorar nuestra motivación podemos influenciar nuestra vida siguiente en esta vida luego la tercera el karma que experimentamos en cualquier otra vida que venga después de la que sigue carnas que hacemos ahora tal vez no florezcan en absoluto en la vida que sigue en la inmediata pero van a florecer en alguna vida después de esa que significa resultados que estamos experimentando en esta vida que podría ser de cualquier vida previa que hemos tenido antes es como estar cubriendo todas las bases ¿hay algo más que esta vida la que sucedió justo antes o cualquiera de las otras ¿hay alguna otra opción? ¿alguna otra forma en la que podríamos sembrar resultados perdón causas kármicas? no eso cubre todas las posibilidades de cómo podemos haber sembrado un karma ¿por qué es esto importante? en su mayoría para porque nos muestra es a través de nuestro comportamiento personal particular que nuestras circunstancias futuras son creadas ya nos mostramos que no hay un ser creador que nos dice vas a hacer esto vas a hacer esto otro pero tampoco es una nada sino que más bien está este proceso que estamos aprendiendo en el que cuanto mejor nos convertimos y volvamos a usar este proceso de manera voluntaria mejor nos vamos a volver a interactuar con otro de manera tal que vamos a crear futuras experiencias que sean placenteras en el momento presente y aparte nos van a proteger del sufrimiento al llevarnos al nervano en el largo plazo y entonces agregas a esto la aspiración maha yana y no es solamente nirvana que nos van a llevar no nos van a llevar solamente a nirvana sino también a la bodeidad absoluta en este estado en el que podemos ayudar a todos a hacer lo mismo así que estos tres diferentes marcos de tiempo en los ahora los tres marcos de tiempo en los que los resultados del karma pueden aparecer son como algo que tomarías de una enciclopedia y que lo puedes tomar de knowledge space ahora hay otra manera otra manera de pensar en el karma y sus florecimientos y sus resultados hay cuatro tipos de karma que deben de florecer ni siquiera hemos llegado a las cuatro leyes del karma todavía pero creo que todos las hemos escuchado y las conocemos y una de las reglas de las leyes es que toda acción cometida debe traer un resultado entonces parece chistoso curioso que digan que hay cuatro otros tipos de karma que deben de florecer porque implica que hay otros tipos de karma que no deben de florecer y sin embargo una de las leyes del karma es que todos los karmas van a florecer en algún momento eventualmente y esto no es contradictorio es más bien en el sentido de que hay karmas que nosotros hacemos acciones que cometemos que siembran semillas en nuestras mentes que son menos son menos especialmente observables tal vez que otras semillas que hacemos y que tal vez incluso estas otras que hacemos tal vez dejan a estas como suprimidas tal vez entonces esta o acción original en la que estoy hablando tal vez nunca llega a engordar suficiente de o sea nunca llega a crecer en poder suficiente como para dar un resultado se quedan latentes que no significa que hay algo en ellas que las mantienen latentes protegidas lo único que significa es que no las semillas que no están siendo agregadas a los resultados es que se quedan ahí en la puerta hay otras acciones que tomamos que son semillas tan fuertemente sembradas que es como que no puedes hacer nada para hacer que esas semillas se queden latentes esas semillas van a florecer y más adelante vamos a encontrar o descubrir que siempre puedes hacer los cuatro poderes entonces no estamos hablando aquí de aplicar los cuatro poderes puedes hacer puedes hacer eso para estos cuatro tipos de karma pero estas son acciones que están hechas tan fuertemente que la semilla está completamente sembrada y geshe la dice que es como dura aunque no creo que sea la connotación real pero están tan fuertemente sembradas que van a florecer en uno de sus tres marcos de marcos de tiempo no necesariamente en esta vida pero no van a quedar latentes están sembradas de cierta manera es imposible que queden latentes hay cuatro tipos de tipos de esto la primera se llama shuk draco shuk significa fuerza y draco significa feroz una acción hecha con verdadera feroz fuerza hace que esa impresión sea tan fuerte que sea una que no hace que no sea posible que inadvertidamente sea se suavice y no abra si podemos hacer una purificación intencionada pero si una purificación intencionada esa semilla está tan fuertemente sembrada que si o si va a traer un resultado shuk draco shuk draco significa una emoción muy fuerte ya sea que esa emoción fuerte sea positiva o negativa es la fuerza de la emoción mientras estamos haciendo una acción lo que hace a la semilla sembrada tan poderosa que entra en esta categoría de una acción hecha que debe de florecer debe de madurar como por ejemplo encuentras encuentras la colinita de las hormigas que están en tu cocina haces de todo para que no entran las hormigas y siguen entrando a la a tu cocina y dices bueno basta voy a poner voy a voy a ponerla el límite aquí y gente de todo así que le voy a poner veneno aquí encontré la casa las hormigas le voy a poner veneno y tengo todo el derecho a hacerlo para que ya no entren en mi cocina me siento determinada estoy convencida estoy haciendo esto con una fuerte intención todos estos factores convierten en esta acción en una acción muy fuerte en una impresión entonces vamos a ver todos estos factores aparecer después es la fuerza de la emoción de manera positiva serías digamos que tu vecino es el que tiene ese problema y está a punto de poner el veneno y tú le dices no 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 hagas eso solo te va a lastimar y no va a ofender las hormigas así que por favor encuentra otra manera de ayudar que tu cocina esté limpia por favor por favor no podemos matar a todas esas hormigas emociones verdaderamente fuertes sembrando esas semillas haz esas acciones esas acciones kármicas de tal forma que florezcan este tipo de impresiones que inadvertidamente no podrían volverse latentes y luego es yontengishi yonteng significa buenas cualidades y es base aquí está diciendo las acciones cometidas hacia una base que tiene buenas cualidades o sea el objeto hacia el cual estás haciendo tus acciones tiene esas cualidades realmente muy positivas lo llamamos es objeto kármico poderoso y aquí en yonteng y ellos dicen específicamente una acción cometida hacia un objeto muy elevado como por ejemplo las tres joyas la joya del buda de la sanga o del dharma que hemos estudiado no las tres joyas recordar también recordemos que alguien que sea un área es dos de estas joyas así que que tenga esas características y luego entonces también sería como interactuadas con la joya del buda podríamos decir que estamos interactuando indirectamente con la joya del buda todo el tiempo tal vez directamente es un poco más difícil pero las acciones hechas hacia una base de todos los días que se han cumplió un poco más que se ha convertido con la joya del buda de la 경enian diariamente en el tiempo es algo que se han convertido con la joya del buda de la playa de la elevado, sagrado, son acciones que son impresas tan fuertemente en ti que esas semillas no pueden volverse latentes. Tercero es Gyan Jung Chak Tzu. Jung Chak Tzu significa una y otra y otra vez. De hecho, si dicen que las acciones o una acción hecha repetidamente, la hace más fuerte. Le hace dólar a la persona en la calle y al día siguiente, cada uno de estos, cada uno de estos es una semilla, pero la similitud significa que éstas se van acumulando una con otra y las semillas se van volviendo más y más y más fuerte. Entonces, hechos repetidamente, acciones hechas repetidamente, son acciones que no pueden quedarse latentes. Y luego la cuarta es Pama Zupa. Pama Zupa significa matar a tu padre, a tu madre. Estas otras eran como acciones no específicas, pero esta es súper específica, ¿no? Es matar a la madre o al padre de hoy, ¿no? Es una semilla sembrada poderosamente que no va a quedar latente, nos va a dar un resultado. Porque el poder del objeto, por el poder del objeto, entonces podrías decir que entra dentro de Jung Tengishi, ¿no? Dentro de esa categoría, pero ellos las separan. No sé, tal vez porque en el pasado lo hemos hecho. Y las escrituras dicen matar a la madre, matar al padre intencionalmente, accidentalmente, o incluso pensar que los estamos ayudando de alguna manera al hacer eso. Nos puede sonar un poco raro, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad en donde alguien que esté enganchado en una máquina para sobrevivir y nuestra percepción es que estamos prolongando sus sufrimientos. Como vamos a desonectarlos de la máquina y dejémoslos irse. Esta tradición diría tú no sabes si el lugar al que va a ir su mente va a ser mejor o peor. Por lo menos si todavía son humanos, están en el mundo humano o aparecen en el mundo humano, están quemando karmas. Y no lo sabemos. No sabemos si al frenar este apoyo a su vida, este apoyo a la máquina lo estamos llevando a nuestro nacimiento o no. Ellos dicen que especialmente como madre y el padre porque ellos son los que nos dieron este cuerpo, este cuerpo humano con el cual podemos iluminarnos en nuestra vida. Entonces dicen que ellos en particular son tan poderosos fábricamente que no importa cómo debes ayudarlos a sostener su vida. Y es un concepto muy complejo. No pienses o el budismo dice que no puedes desconectar a alguien. No, el budismo dice que vamos a cosechar las consecuencias de desconectar a alguien. Y entonces tomamos nuestra decisión basados en eso. Es una de esas semillas que no va a quedarse latente. Otra clasificación del karma es que nos ayudan a hacer florecer el karma en esta vida. Eso es lo que nos gustaría saber, ¿verdad? Porque queremos usarlo para evitar hacer karmas negativos que podrían florecer en esta vida y queremos saber cómo hacer karma virtuoso que sí florezca en esta vida. Entonces estos dos factores shing ki kepar son shing ki kepar shing ki kepar shing significa el objeto y kepar significa distintivo particular. convertir esas acciones hacia un objeto en particular es similar a ma y fa siendo objetos kármicos basados. Es una idea similar a yonten y las buenas cualidades en el ser o en el objeto. Es la misma idea la que vemos aquí. si el objeto hacia el cual estamos cometiendo nuestra acción es suficientemente poderoso como objeto kármico ese es uno de los factores que va a entrar a el hacer crear semillas que es suficientemente fuerte como para hacer que superen a otras semillas que hacerlas abrir en esta misma vida. La historia que Gishe compartió fue de una de las vidas previas de Shaky Monastery during which time es que ocurre no esta vida sino alguna vida previa. Él estaba en un monasterio que es algo muy serio él creó un monstruo una definición en la sangre y otro monstruo lo hizo unir al monstruo que lo hizo un monstruo y él hizo o dijo algo que insultó al que respondió y por y por era hacia un monje y este monje era un objeto kármico tan poderoso él deshizo la división y reunió a las personas esa bondad tan poderosa hizo que la persona que insultó al que resolvió el problema renacera en los reinos del infierno por cuatrocientas y tantas vidas dice la lectura y luego toma otros cuatrocientas y tantas vidas como mujer es como perdón chicas cuando lean de verdad es derogatorio e insultante así que la ley para ella le dijeron lo mismo y creo que conocen la historia no le dijeron sabes qué ruega por la próxima vida como hombre y entonces te puedes iluminar y ella le dijo sabes qué querido te voy a mostrar y ella se ilumina en un cuerpo de mujer así que no se ofendan era la época cuando las mujeres no se pensaban de manera tan elevada eran las madres de todos pero pero bueno lo entienden no o sea era derogatorio decir cuatrocientas vidas como mujer porque son tan limitadas ok el punto aquí es no insultes un objeto kármico elevado si estás intentando avanzar en tu camino en esta vida o en la que viene entonces queremos saber qué es lo que hace que alguien o las cosas sean un objeto kármico elevado así las podemos encontrar y y evitar hacer cosas no bondadosas hacia ellos y más bien servirlos entonces las cosas que hacen que un objeto sea especial es qué tanto ellos te han beneficiado a ti qué tanto ellos o eso benefician a los demás y tercero qué tantos otros a qué tantos otros pueden ellos beneficiar dentro de esa categoría tenemos padres que nos beneficiaron padres madres por darnos este cuerpo más allá de lo demás que hayan hecho o no hecho tenemos aquellos que nos han amado y nutrido y nos han enseñado y nos han ayudado sea que para nuestros padres o no tenemos todos nuestros maestros los que te enseñaron a atarte los cordones a leer la hora a leer a jugar al tenis lo que sea las personas que nos han enseñado cosas ellos en algún nivel están son un objeto kármico más elevado que alguien que no conozco como el que usan la calle porque nos han beneficiado y de esas personas las personas que benefician a los demás a nosotros y a los demás luego nosotros y a los demás a muchos de los demás primero es algunos otros eso sube el poder del objeto kármico nos dan una lista como en orden de fuerza o de poder padre madre lama aria arja buda en términos de objetos especiales tú puedes agregar ahí templo centro de dharma estupa monasterio dos cosas hacen que el karma florezca en esta vida hacia un objeto hacia un objeto especial lo segundo es no esperemos a tomar un break ya se nos pasó un poquito el break así que vamos a tomarnos un break ahora ok ok estamos en el segundo factor a través del cual podemos hacer karma suficientemente fuerte que va a florecer en esta vida el primero era acciones acciones hacia un objeto en particular especial el que sigue es que son acciones hechas bajo la influencia de pensamientos especiales o extraordinarios o sea acciones hechas bajo la influencia de algún pensamiento especial yo no pienso que esto signifique uno o lo otro yo creo que las acciones hechas con ambos o sea como una actitud especial o un pensamiento especial hacia un objeto especial es lo que hace es el factor que hace que la semilla sea suficientemente fuerte como para producir en esta misma vida pensamiento especial significa bajo la influencia de una motivación verdaderamente fuerte fuerte si una motivación fuerte ¿no? podemos tener una motivación fuerte y negativa que el cielo prevenga que eso no suceda jamás ¿verdad? pero podríamos realmente tener una motivación fuerte hacia un objeto especial y cometer una acción negativa que es suficientemente poderosa que va a florecer en esta vida y podemos convertir eso en otra cosa podemos tener una motivación fuertemente positiva con la cual cometemos una acción hacia un objeto especial que esa semilla puede ser una que va a abrirse en esta vida y como dije antes esa es la base de las enseñanzas secretas del camino del diamante como cultivar una motivación fuerte y esta visión clara de la naturaleza especial del objeto hacia el cual o con el cual estás interaccionando este ejemplo aquí de las escrituras y creo que están las lecturas que en tiempos antiguos los reyes tenían hombres castrados para que sirvieran como guardias de sus herederos porque así no se preocupaban de que el guardia podría tener relaciones pero con alguien pero seguías teniendo guardias hombres cuidando a las reinas entonces estos se llamaban eunucos entonces la historia de este eunuco que pertenecía al rey y que tenía no se había estos animales estaban estos seres que iban a ser castrados y tuvo tanta compasión que dijo los voy a comprar y los compró y evitó que fueran castrados y los dejó en algún lado y por la compasión hacia estos seres es que su órgano volvió a crecer es como de verdad si estamos pensando como humano es como no no puede ser debe ser una historia pero si estamos entendiendo carbivacuidad desde una escuela más alta es como bueno el karma cambia sabes te despiertas un día y pues lo tienes otra vez por el poder de la bondad fue porque estaba protegiendo 500 vacas no probablemente o toros probablemente estaba viendo estos como de una manera más elevada verdad que en lugar de por ahí las vaquitas que yo podría estar viendo y fue eso lo que hicieron que estas emisos fueran tan fuertes que florecieran en esta vida como resultado y eso es lo que dicen en esta historia y nosotros ya nos hemos comprobado nosotros mismos que la autoridad de las escrituras es es algo que si no estoy entendiendo es porque depende de mí que hay algo que no estoy pudiendo entender y que entonces lo debemos de guardar en ese lugar para cuando lo vamos a entender esto entrar en esa categoría entonces la conclusión es objetos poderosos y una actitud poderosa también motivación poderosa entonces hacer buenas acciones hacia objetos poderosos con motivaciones poderosas y podemos usar esto para poder crear el futuro que queremos ver funciona para acciones virtuosas y para no virtuosas entonces no queremos hacerlo con acciones no virtuosas no queremos actuar con una no queremos actuar con una motivación elevada a un negativa hacia un objeto importante queremos esperar que nuestra afección mental se baje antes de hacer esa acción porque si no estamos mandando las acciones con una fuerte motivación hacia un objeto poderoso no interactúes con tus papás cuando te sientas enojada espera un poco ten paciencia tómate tu tiempo ahora hay cuatro ejemplos de objetos poderosos que van a causar resultados kármicos que se abran en esta vida no tengo tibetano aquí un objeto kármico poderoso es alguien que ha salido de lo que se llama una meditación de cesación o de cese por primera vez una meditación de cese es una meditación en donde la mente está prácticamente apagada pero se parece muy cercanamente al nirvana y una persona que tuvo una sesión de meditación y que estuvo tan cerca del nirvana cuando salen de esa sesión de meditación son un objeto kármico poderoso y la acción que hacemos hacia ellos va a ser una de esas acciones que va a aparecer en una de estas vidas como sabes si alguien acaba de salir de una meditación de cese por primera vez yo realmente esta es una de esas enseñanzas que yo guardo que pongo en el espacio porque yo realmente no sé pero una de las conclusiones de este yo no sé es bueno porque no considerar que cualquier persona que haya salido de meditar como alguien que puede haber salido de eso porque en realidad yo no lo sé entonces voy a interactuar con ellos de una manera que sea amable bondados amorosos solo por las dudas les cuento la historia de mi esposo David estábamos en la posición de ayudando con los retiros y somos los que estábamos ahí cuando alguien estaba algo y somos los que estábamos ahí cuando la gente salía de retiro y David en general estaba en esa parte de la propiedad ahí arriba en esa parte estaba más ahí y había gente que estaba tomando retiro que yo personalmente sé que mi esposo no pensaba súper elevado de ellos pero vino una vez y me dijo tal y tal salió de retiro y yo lo vi y yo me aventé al suelo enfrente de ellos porque acaba de salir de retiro y yo sabía que era un objeto kármico elevado y y el muchacho como que se quedó así de que guau porque porque David estaba viendo como un papá verdad este este hombre mayor está postrándose ante el niño el joven interactuó con David muy diferente después y yo me sentí tan impresionada porque yo no no sé si hubiera sido capaz de hacer eso yo capaz que hubiera dicho hola cómo estuvo tu retiro pero David se aventó al sueño y es esta idea solo en el caso de que de que ese joven haya estado en una meditación de sesión o de sesión por primera vez la posesión de David es una semilla muy poderosa que él sembró alguien que salió de una meditación que se llama amor inconmensurable amor inconmensurable no es exactamente lo mismo que meditar en los cuatro inmensurables este es un estado profundo de meditación que se aproxima a uno de los diferentes niveles del camino de la habitación es una meditación que se aproxima a eso y alguien que salió de esa meditación también está súper cerca muy cerca a su nirvana o buddhidad y entonces se vuelven un objeto kármico muy importante pero de nuevo cómo podría yo saber eso el tercero es alguien que acaba de salir del camino del ver eso lo tenemos un poco mejor pero de nuevo cómo vamos a saber último alguien que se ha convertido en un arja que terminó todas sus aflicciones mentales y las semillas para más porque por haber vido la vacuidad directamente y por haber aprendido por haber dejado de sembrar nuevas aficiones mentales y haber dañado las que yo ya tenía y haber creado las semillas para ya no tener más rinno pongámoslo en la mezcla a ver cómo puedes usar esa luego hay otras cuatro cosas que pueden actuar como para hacer esta acción especial una es una forma de vida elevada es un objeto kármico más poderoso que una vida más baja o sea una forma de vida elevada sería por ejemplo una forma de vida que es más probable que alcance la iluminación en esa vida esa tradición dice si en esta vida tienes todas las cosas que necesitas las seis cosas que necesitas que significa que si tú te entrenas apropiadamente estas seis cosas se pueden transformar en los cuerpos del Buda de un Buda o de tú mismo Buda entonces cualquier humano tiene esa capacidad tienen las circunstancias tal vez y tal vez no pero los no humanos no tienen estas seis cosas necesarias pero los humanos al tener estos seis factores ya son necesariamente un objeto cárnico más poderoso que alguien no humano segundo factor un ser que está en un sufrimiento serio es un objeto cárnico más poderoso que un ser que esté sufriendo menos todos estamos sufriendo seriamente si somos seres de sansara pero algunos estamos atrapados algunos están atrapados adentro de un auto están en una seriedad o en un sufrimiento urgente en un serio sufrimiento y urgente algunos estamos como bueno o sea tenemos todo lo que necesitemos todo lo que necesitamos su sufrimiento obvio no es tan terrible podrías hacer un debate ahí de cuál es el peor sufrimiento porque no van a estar intentando salir de esa manera de vida y buscar una manera diferente pero es esta percepción de la seriedad del sufrimiento entonces ahí puedes tal vez tengas un humano que tú podrías ayudar o un perro que se está moviendo de hambre a cuál cuál sería un cuál sería un objeto poderoso ahí uno se está poniendo de hambre pero el otro puede alcanzar la bodega y este otro por más que lo ayudes no va a alcanzar la bodega en esta vida el humano tiene la posibilidad el otro no yo he perdido estudiantes de ACI por la enseñanza de darle un humano es más poderoso que darle a un animal no importa pero eso no significa que ignores a los animales y que solo lidies con humanos no significa eso si todos estos son factores que nosotros usamos en nuestra creación de nuestro futuro por supuesto que queremos cuidar de los animales también no estamos limitados a uno o al otro entonces formas elevadas de vida un ser que está en un sufrimiento serio alguien que nos ha dado una gran asistencia ayuda en el pasado cuarto un objeto especial ha debido a poseer espirituales cualidades espirituales elevadas esto es lo mismo que lo hemos visto antes pero estas son todas las cosas a considerar cuando estamos tomando decisiones para interactuar con otros seres como si estuviéramos limitados de alguna manera y tenemos que elegir esto o el otro estas son cosas que podemos considerar para sembrar nuestros inicios de manera poderosa nunca estamos completamente limitados de esa manera y podemos ayudarlos a todos pero darnos cuenta que las semillas sembradas de darle las migas de pan a un pájaro o a un buda los resultados van a ser diferentes eso es lo que necesitamos aprender ok lo siguiente es que Geshe Michael cambió a el Lam Rim Shen Mo de Son Kappa para una explicación de lo que llamamos los tres resultados kármicos pero vamos a ver que en realidad son más de tres si es un Kappa repasó todas las escrituras para para recoger todo lo que él pudo de cada tema que él estaba estudiando y en su Lam Rim Shen Mo es una enciclopedia de todo lo que necesitamos saber él nos da esta explicación que se llama los tres resultados kármicos uno de estos lo hemos escuchado antes Lam Rim tuvimos esta palabra antes se acuerda significa que el arroz está cocinado el resultado cocinado de nuestra acción kármica pasada ha madurado está cocinado en resultado aquí el término se está usando de manera muy específica o más bien no tan específica se está usando como una categoría general de cómo las acciones hechas en ciertas maneras van a florecer sobre nosotros entonces los resultados florecientes de cualquier acción están influenciados por la fuerza de nuestras emociones en el momento de la acción están influenciadas por la motivación que teníamos en el momento de realizar la acción y está influenciado porque lo que era exactamente la acción cuando él está hablando del namen como el resultado lo que se refiere que para cualquiera de las diez no virtudes o técnicamente para las virtudes también una acción hecha con una emoción muy fuerte con una intención fuerte por el resultado y llevarla a cabo hacia algún nivel de fuerte objeto cárnico esos factores hacen que la acción sea que si es el karma que florece en el momento de la muerte se convierta en tu karma proyectante y te va a mandar a un reino del infierno el ejemplo que es por el acto de matar una muy mala una gran acción de matar su florecimiento va a ser un renacimiento en uno de los infiernos porque lo que significa hacer una gran mala acción de matar es que tú tenías una emoción negativa muy fuerte hacia la cosa que mataste tienes una motivación fuerte de que quieres matarlo y lo matas y llega en algún nivel un objeto kármico fuerte luego todos los detalles de todo eso tienes estas semillas sembradas también pero lo principal es que esa acción va a empujar tu mente a verse a sí misma como un ser del infierno en el futuro va a ser lo mismo para una gran mala acción de mentir o de dividir o de robar cualquiera de las no virtudes hecha de esta manera verdaderamente fuerte con fuerte emoción con fuerte intención haciéndola hacia un objeto kármico fuerte te va a llevar a un infierno la segunda categoría de namen es una acción media mala media entonces en esta tus emociones acerca de la acción son medianas tu intención tu motivación también es media y el objeto es medio cosa que suena chistoso ¿no? o sea como podemos decir un objeto medio y el resultado floreciente es un reino de los fantasmas ambientos déjenme decir la tercera y se vuelve tal vez un poco más clara la tercera se llama una menor mala acción y una acción mala menor sería por ejemplo matar por accidente no tenías ninguna emoción acerca del tema no tenías ninguna motivación de matar pero te viste ti mismo para alguien por accidente si esa semilla ese karma proyectante esa semilla ese karma proyectante te envía a un reino normal por la falta de conciencia involucrada cuando estabas sembrando esa semilla entonces es verdaderamente negativa y fuerte algo verdaderamente fuerte te manda al reino del infierno una acción media sería bueno no estabas tratando de matar algo no es un objeto kármico poderoso pero te ves a ti mismo podría hacer esta cosa de la de las hormigas y su nidito no justificarlo porque todo el mundo quiere una cocina limpia y las hormigas están en la cocina entonces realmente quiero no quiero hacer esto pero para poder hacer a todos felices ok voy a matar las hormigas ese tipo de mala acción media nos manda a un reino de espíritus hambrientes un reino en el que no podemos satisfacer nuestras necesidades es interesante pensar en esa correlación reino del infierno a fantasmas hambrientos o espíritus hambrientos y el reino de los animales la basa un capa dice sí y tú en el momento de la muerte tu karma proyectante no es ninguno de estos tres tipos y de hecho tu karma proyectante de hecho te proyecta que no lleva nacimiento humano entonces las semillas kármicas abriéndose se abren de una de estas otras maneras estas otras maneras son yutun 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 significa correspondiente resultados correspondientes si es que llegas a tener otra vida humana luego queremos saber acerca de cómo nuestras semillas van a rellenar los detalles de las circunstancias de esa vida humana y las experiencias que tenemos a través de esa vida que experimentamos uno de los uno de los factores florecientes se se llaman los resultados correspondientes pero en la tarea y en las respuestas él mueve las respuestas hacia resultados consistentes eso significa que va a haber una similitud entre lo que hicimos para sembrar la semilla y la experiencia que estamos experimentando como resultado de esa semilla una experiencia muy personal es consistente o similar a la acción que hicimos que creó la causa para ese resultado que estamos experimentando estamos en el lado ahora de experimentar y nos estamos quejando porque me duelen las rodillas cuando yo los demás a desacitarse y a mejor mis rodillas duelen no es justo no funciona no debería funcionar así pero yo no estoy pensando parece que he hecho hacer trabajar de más a los demás en lugar de ayudarlos a ejercitarse los hice doblarse hacer estadillas y lastimarse las rodillas entonces estamos viendo desde la experiencia y miramos para atrás porque cuál es el punto dos primero que nada para saber qué es lo que estamos quemando y segundo para saber que debemos hacerlo lo opuesto ahora en el resultado correspondiente también conocido como consistente hay dos está la experiencia que es o sea nos toca tener una experiencia similar a lo que hicimos y la número dos es el resultado correspondiente esto es un poco confuso o sea el resultado correspondiente es el específico de experimentar algo similar a lo que hemos hecho esto son dos maneras diferentes de explicar que experimentamos algo similar a lo que hicimos para crear la causa el yun ten y el ñongwa por ejemplo por un acto de matar el resultado consistente la experiencia que nos regresa es que nuestra vida va a ser acortada o y o nos encontramos a nosotros mismos enfermándonos luego segundo factor aquí es chepa que significa que tenemos el hábito tenemos el hábito similar de repetir esa acción estamos experimentando hicimos las acciones en nuestras vidas pasadas y en esta vida uno de los resultados de eso es que tenemos el hábito de seguir cometiendo esa acción entonces tal vez no estamos todavía viviendo el resultado de la experiencia de resultado digamos que somos una persona que mató mucho y de alguna manera tenemos otra vida humana y en esta vida humana como niños somos esos niños que le gusta andar por ahí y quitarle las alas a las mariposas y dispararle a los pájaros sabes es como nuestro hábito no hemos todavía parecido el resultado de estar súper enfermos o que nuestra vida sea acortada pero tenemos el hábito de cometer esa acción más lo mismo podría ser para lo opuesto para las bondades podría ser el niño de la persona puede ser uno de esos niños que comparten comparten y comparten unos niños que les dan un cupcake y comparten hay niños que hacen eso es la misma idea el hábito florece o florece como hábito con estas dos ideas podemos identificar cómo habíamos sido antes mirando nuestra personalidad de ahora nuestras circunstancias podemos como que mirar hacia atrás y decir ah yo era así 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 encuentra las cosas buenas cuando entras en un problema de alguna afición mental que no puedes desiclar de esta vida entonces empiezas a mirar la vida pasada y di ah ok yo era la que se portaba mal y hacía eso y reconoce que no eres esa persona que hace esas cosas mal en esta vida así que solo reconoce lo y quémalo purifícalo y olvídate desastre el siguiente factor en estos resultados florecientes que son específicos a una vida humana es drag 3 es el resultado del ambiente la misma acción matar a las hormigas va a traer una experiencia similar va a contribuir al hábito y va a contribuir al ambiente que yo experimento a mi alrededor el ambiente físico incluyendo el ambiente de las personas en mi mundo entonces las circunstancias de la vida son dirigidas por estas semillas que hemos sembrado en la vida en la vida pasada y en todas las vidas anteriores y somos suficientemente afortunados de tener una vida humana entonces podemos aplicar estas correlaciones para ser capaces de entender de dónde están viniendo las cosas pero mejor entender cómo podemos responder a las cosas que están sucediendo porque si respondemos de la misma manera ignorantes humanas estamos perpetuando esa cosa pero en este momento tenemos la oportunidad de responder de una manera diferente y tal vez necesitamos intentar diferentes reacciones y ver cuál funciona pero vamos a lograr la correcta eventualmente entonces esto significa resultados ambientales si vivimos en un mundo con mucha violencia vivimos en un lugar peligroso es un resultado de haber matado en vidas pasadas los ladrones en las grandes ciudades son resultados de haber lastimado otros en el pasado la conducta sexual inapropiada resulta vivir en un lugar que huele feo y está sucio donde hay pipí y popó por todos lados hay correlaciones como estas para cada una de las diez no virtudes y luego tú puedes tomar estas y darlas vuelta revertirlas y ver cómo el mundo se vería si nuestras semillas fueran las diez virtudes y ella la fue bastante duro aquí y di lee lee los titulares mañana y cada uno de esos es un resultado de nuestras propias malas acciones y una oportunidad de ver qué es lo que necesitamos dejar de hacer si lo seguimos haciendo purificar si no lo estamos haciendo y hacer lo opuesto si no lo estamos haciendo ya es una pista una señal en los budis buda se pasó tanto tiempo enseñando vacuidad como moralidad como lo vemos en el hombre y es porque las cosas no tienen naturaleza propia es porque las cosas no tienen naturaleza propia que la moralidad es necesaria si lo que queremos es felicidad si no queremos felicidad entonces no hay ninguna necesidad para la moralidad la conclusión aquí es si queremos ser más felices de lo que somos entonces depende de nosotros cambiar nuestras nuestros comportamientos de acuerdo a estos lineamientos no necesitamos inventar la rueda entonces tienes una tarea o una pronta tarea que dice selecciona tres malas acciones una de cada una de las puertas y explica las cuatro consecuencias que va a producir el resultado que florece floreciendo dice cualquiera de estas diez no virtudes podría resultar en un reino del infierno en un fantasmamiento o en un animal y si yo llego a renacer como un humano una humana entonces es matar me va a traer esto y esto y se los voy a leer y ustedes lo van a ver en su lectura y lo van a ver en sus notas de estudiantes creo que hay una gran sinopsis de esto en las notas del estudiante que es más fácil de encontrar que en la lectura el resultado consistente para matar es que tu vida es acortada el resultado consistente de robar es que no tiene suficiente de que vivir el resultado consistente de la de la conducta sexual inapropiada es que tienes problemas en mantener tu pareja o tus relaciones contigo sea tu relación de pareja u otro tipo de asociaciones es que hay mucha competencia para que tú lo mantengas la consecuencia de mentir es que nadie cree lo que dices sea que estés haciendo la verdad el resultado consistente de el habla que divide es que pierdes amigos fácilmente el resultado consistente del habla dura es que escuchas cosas como sonidos feos o sea hay sonidos feos a tu alrededor pero también tú escuchas personas cuando te hablan suenan como que tienen un mal tono de voz es simplemente no placentero para el el habla innecesaria inútil y resulta que nadie te escucha de codicia y celos envidia es que nuestra personalidad está dominada por el deseo para la mala voluntad es que nuestra personalidad está dominada por el el enojo y de las malas de los cinco las decisiones incorrectas es que nuestra personalidad está dominada por la estupidez a ocho luego va un poco más de detalle del capítulo de los sutras del buda que hablan de los diez niveles de el intento la intención real es como habla de que hay diferentes circunstancias que es diferentes resultados que suceden incluso si llegamos a tener una vida humana estos son similares a la lista que les di pero la consecuencia consistente aquí dice que son dos para cada una de las malas de las no virtudes es la diferencia para matar dice que tu vida sea corta y te enfermas fácilmente de robar tú no tienes suficiente con que vivir y lo que tienes es todo propiedad común con los demás para conducta sexual inapropiada es que las personas que trabajan a tu alrededor son inconsistentes o sea que no puedes confiar en ellos y te encuentras a ti mismo con competencia para tus parejas o socios de mentir nadie cree lo que dices incluso cuando estás diciendo la verdad y otros están siempre engañando para el habla que divide las personas a tu alrededor siempre están peleando entre ellos y la gente a tu alrededor tiene características indeseables o modos de ser indeseables para el habla dura el resultado es que escuchamos muchas cosas no placenteras y cuando otros te hablan pareciera que quieren pelearse contigo para el habla inútil nadie respeta lo que dices nadie piensa que lo que dices tiene un valor en particular y tú y tú te sientes afligido con falta de confianza que pensaría que alguien con baja autoestima es el resultado de hablar innecesariamente y tú eres el terapeuta o el consejero y estás ayudando a alguien con baja autoestima como le dirías deja de chismear eso no va a funcionar bien pero como consejero podrías intentar ayudarlos a llegar hacia ahí para ver cómo es que su propio comportamiento si podría llevarlo a saber si su comportamiento estaba tratando de ser significativo o no versus no seas conoce como ayudaría es alguien en el mundo de la psicología mejorar su autoestima pero no creo que la manera sea decirles que hablen de manera significativa resultado para la codicia y los celos de su personalidad está dominada para el deseo y nunca está satisfecho con lo que tienes eso está curioso la mala voluntad te encuentras sin ayuda o nunca encuentras la ayuda que necesitas y siempre estás lastimando a los demás estás siendo lastimado por los demás y visiones incorrectas eres una persona que sigue que tiene visiones que lastiman y que engaña entonces si tú no crees que tus acciones te van a regresar no importa si eres honesto o tienes interioridad o engañas porque ni siquiera lo ves como algo engañoso solo hace lo que tú piensas que debes hacer para tener lo que quieres esos son los resultados relacionados a uno y luego cada uno de estos pies tiene resultados que vemos en el mundo exterior también tú puedes florecer semillas en la categoría de vida también puedes tener resultados ambientales relacionados a la codicia no todos necesariamente están sucediendo en la misma manera en el mismo espacio al mismo tiempo entonces lo ambiental y también llamado la consecuencia dominante cada una de estas tiernas virtudes tiene algo que es único pero que también podemos ver que se superponen los unos con nosotros la consecuencia de la ambiental de matar es que la comida las bebidas las medicinas las cosechas tienen poco poder para ayudarnos siempre inferiores la comida tiene poca nutrición potencia es difícil de digerir incluso enferma y por esto la mayoría de los seres vivos alrededor nuestro se mueren antes de lograr una vida completa interesante verdad con lo que estamos viendo ahora para robar porque hemos robado las cosechas son pocas y toman mucho tiempo entre una y otra no tienen poder de quitar el hambre se arruinan no sale el tiempo las sequías duran mucho las lluvias llueven mucho las cosechas se mueren ya sea por sequía o por exceso de agua esto es todo de una sociedad agraria agraria ahora podríamos decir las tiendas de la venta de comida los almacenes los supermercados no tienen las cosas que necesitamos lo que tienen te lo llevas lo compras se lo llevas a casa y está podrido las cosas nos mienten de esta manera o nos no podemos satisfacer nuestras necesidades no podemos encontrar las cosas que queremos nuestras tiendas en los Estados Unidos son 50 diferentes clases de cereales 35 tipos de aguas embotelladas y yo camino por los pasillos buscando esta esta mantequilla de cacahuate que solo esté hecha con cacahuate y de todo el supermercado no lo puedo encontrar no puedo encontrar lo que quiero en un Walmart completo es loco pero no puedo satisfacer mis deseados y es un resultado de robar no es hay ese Walmart de porquería todas estas cosas que tienes de azúcar no es el pensamiento incorrecto no podemos soltar las cosas que queremos conducta sexual inapropiada vivimos en un lugar en donde hay orina y materia fecal en todos lados todo está sucio todo apesta y todo parece no placentero y desagradable hemos viajado a países del tercer mundo y es interesante como el karma cambia cuando se supone cuando tú solo cruzas la frontera nuestra inclinación natural es decir ay que les pasa a estas personas pero no es eso está viniendo de mí por mentir porque mentimos vivimos en un mundo que cuando nosotros intentamos llevar adelante un trabajo en cooperación con los demás al final el trabajo no funciona la gente no puede trabajar unos con los otros en su mayoría las personas se engañan unas a las otras tenemos miedo y hay cosas que dan miedo vivimos en un mundo de falta de confianza por haber mentido antes la división el resultado ambiental es el espacio la tierra donde vives es todo desparejo y tiene altos bajos o sea cosas que obstáculos y es difícil viajar es peligroso viajar y siempre tienes miedo de el habla que divide separar a las personas el habla dura es que donde vivimos está lleno de obstáculos como espinas árboles caídos piedras tierra cosas filosas es duro no hay seco no hay agua todo está envenenado hay cosas útiles inútiles y que dan miedo es como un desierto ¿verdad? eso es como el desierto de Arizona que está hecho el desierto de Arizona está hecho de nuestra habla dura todos nosotros sí si encontramos el desierto lleno de plantas que te pueden lastimar es el resultado del habla dura pero las ardillas pueden correr alrededor de las plantas sin lastimarse ellos viven en el desierto pero no por el habla dura habla inútil de aquí las frutas no crecen en los árboles no crecen en el tiempo que corresponde parece que están maduras y no están maduras sus raíces fallan no hay lugares en donde pasarla bien tener ocio no hay agua no hay como albercas donde donde pasar el tiempo de usar el agua o sea el ambiente a nuestro alrededor es inútil por nuestro habla inútil cuando tenemos celos o codicia lo que los demás tienen es todas las cosas buenas que logramos encontrar se vuelven malas y menos y menos y menos cada una de las en las estaciones y los días y las semanas cada vez tenemos menos y menos porque envidiamos lo que los demás tienen con mala voluntad por desearle cosas malas a los demás vivimos en un mundo de caos donde las enfermedades se esparcen y hay maldad en todos lados plaga conflicto y miedo de los ejércitos de las otras naciones hay mentiras hay problemas víboras estás rodeado de cosas que lastiman esos son los resultados de la mala voluntad es que estás en un mundo que está lleno de cosas que tienen mala voluntad hacia ti y porque sostuvimos visiones incorrectas vivimos en un mundo donde la fuente más la fuente de felicidad está desapareciendo del mundo un mundo en el que la gente tiene cosas que no están limpias que son las cosas que son sufrimientos se ven bonitas un lugar en donde no hay donde ir donde esconderse y nada que te proteja un mundo que a donde nos vamos a entretener es de hecho algo que te lastima pero lo vemos como entretenimiento entonces cuando pensamos acerca del mundo de esta manera podemos decir ok estoy viendo esto por esto lo que significa que esto dejar de hacer esto y hacerlo puesto y podemos pasar por cada una de estas y hacer las correlaciones de nuestro ambiente inmediato y de lo que estamos viendo globalmente y decidir cómo queremos continuar para cambiar nuestro comportamiento de acuerdo a esto de hecho es esto si esta manera sistemática y secuencial de enfocarnos en nuestros cambios podemos decidir lo que estamos viendo inmediatamente alrededor nuestro o podemos ver algo que es grande y global y trabajar con eso pero estamos reuniendo suficiente información que podemos empezar a hacer un mapa del cambio de comportamiento que queremos empezar a aplicar y aprendemos el resto a medida que vamos por este curso y el resto de los seis días para tu tarea vas a elegir una robar matar conducta sexual inapropiada una del habla y una de las mentales una de las acciones una del habla una de las mentales y vas a hacer esta correlación si lo hago de una manera grande y mala es el reino del infierno si tengo una vida humana entonces mi resultado personal va a ser este y este y mi resultado ambiental va a ser este y este por una del cuerpo una de la mente para tu tarea y para el cuicero también ok eso termina la clase número 4 que recuerda esa persona la que queríamos ser capaz de ayudar al principio de esta clase esta clase nos da mucho que vamos a usar antes o después para ayudarlos de una manera que sea profunda y definitiva y eso es una bondad extraordinaria así que por favor siéntete feliz contigo y piensa en esta bondad como una hermosa gema preciosa de bondad que puedes sostener en tus manos vuelve a llamar a tu guía precioso sagrado ve que tan feliz está contigo siente tu gratitud hacia ellos tu dependencia en ellos y de las que por favor por favor se queden cerca y continúen guiándote ayudándote inspirándote y ofréceles esta gema preciosa de bondad de los aceptarla bendecirla y se la llevan de regreso a tu corazón de los ahí siempre los ahí amor compasión esa sabiduría se siente tan bien que queremos quedarnos lo para siempre por eso sabemos que debemos compartirlo por el poder de la bondad que acabamos de hacer que todos los seres completan la colección de mérito y sabiduría y por ende ganen los dos cuerpos definitivos que el mérito y la sabiduría hacen así que usas las tres exhalaciones largas para compartir esta bondad con esa persona para compartirlo con todos a quienes amas y para compartirlo con cada ser en todas para ver a todos llenos de felicidad llenos de sabiduría llenos de amor compasivo brillándolo hacia todos lados de un cimiento y que así sea muy bien muchas gracias de nuevo por la oportunidad gracias por hacer sus tareas es domingo nos vamos a ver el jueves que tengan una buena semana y no no Thank you very much. Take care. I love you. Bye-bye.